Bienvenidos a la comunidad de Transemoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, comparto mis trades en mercados apalancados y analizamos algunos altcoins que pueden ser interesantes. Hemos tenido la corrección que comentamos en el vídeo de ayer, perfecto, y rápidamente vamos a ir directamente a los precios, los targets y qué trades poner. Pero antes de ello, muchísimas gracias por todos los me gustan, los nuevos suscriptores y todos los que compartís el canal con amigos que creáis que le pueda interesar. Y lo que vemos es, corrección espectacular, perfecto, perfecto no, porque no me ha llegado donde queríamos. El target que tenía yo era esta cajita de aquí que pusimos ayer que eran los 35 y no nos ha llegado todavía, pero todavía tenemos oportunidades porque tenemos el libro de órdenes en la página web de Transemoney que podéis ir a este menú, Order Book Live, y desde ahí podéis ver las órdenes más importantes, desde más de 100 bitcoins en Binance Perpetual Futures, y lo que vemos es que hay apuestas de 200 bitcoins, 7.2 millones de dólares a 35, 3.45, 35.000 dólares, 250 bitcoins que son 8.8 millones, pero mucha atención que tenemos a los 34, 500, 469 bitcoins, por lo tanto, todavía podemos ir con la corrección. Voy a poner unas cuantas órdenes, pero lo más divertido es que tenemos 684 bitcoins a 26.7 millones de dólares, por lo tanto, eso me hace pensar que Bitcoin va a hacer exactamente otra vez lo mismo, ir a buscar este soporte, subir y llegar a los 39.000 y atención, porque podríamos romper el último alto más alto. Por lo tanto, esa va a ser mi hipótesis de que el precio va a bajar hasta los 35, 34, 500, de hecho, creo que fue este el 34, 500, vamos a verlo ahí, 34, 800. El último bajo más bajo, este de aquí, fue 34, 800. Entonces, a ver, que no desmonte la pantalla verde. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de otorgar otra vez. Y no me ha entrado el trade que tenía a los 35, de hecho, o tenía otro puesto a los 38, y en Mexex un short. Y en Mexex llegó 37,99.2. No me entero por los pelos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede siempre ganar. Entonces, tenemos ahí, voy a cancelar el short a los 38, porque no vaya a ser que suba como un cohete a los 39, eso lo saco. Y entonces, me falta, la pregunta es si le voy a poner a los 35, 300, o no, porque ahora mismo tengo, si no recuerdo mal, aparte un montón de largos, tengo los 35, 0, 50, 35, 50, vale. Entonces, 35, 0, 50, ahí tengo un 10X, que más o menos es esta caja de aquí, al principio. La pregunta es si le pongo uno antes o después. ¿Dónde le pondría? O le puedo poner uno pequeñito, a los 35, 3, 45, no vaya a ser que se me vaya a escapar el precio. ¿Por qué? Porque tenemos el RSI de una hora, ha sobrevendido 28,69, 4 horas, lo tenemos neutro bajo, 41, y a diario sé que está sobrevendido, y semanal sobrevendido. Bueno, de hecho, en diario ha bajado ya un poco, ya no está tan sobrevendido, está a 57, bien, por fin podemos bajar un poco la revolución que lleva a Bitcoin. Entonces, ahí vamos, le pongo, le voy a poner uno pequeñito a 35, 3, 45, que es donde está el siguiente, venga, voy a ponerlo aquí, pero para los que todavía no tengáis Mexex, recordad, es una plataforma en la cual, primero, tiene las FIIs más bajas del mercado, 0% en Spot, 0.2 en Futuros, que normalmente es 0.4 o 0.5, y además no requiere KYC, con lo cual en 20 segundos podéis abrir una cuenta, que de hecho hoy nos han hecho un comentario que han tenido un problema, dice que no se ha llegado el email, nunca nos había pasado. Por favor, mirad la carpeta de, que no sea de entrada, sino que a lo mejor lo ha puesto como spam o algo así. Entonces, en la papelera, podría ser en la papelera o algo así, básicamente, si queréis abrir la cuenta, vais aquí abajo, tenéis el link, hasta 10.000 dólares en premios, pum, en 30 segundos podéis abrir la cuenta con Google, Telegram, Metamask, lo que os dé la gana, sin KYC podéis hacer trading desde cualquier país. Entonces, ahí vamos, le pongo a una pequeña entrada, a ver, esto es Spot, porque en Spot también tengo puestas, ah no, esto es Futuros, esto es Futuros, vale, entonces le voy a poner, lo que he dicho, una pequeña entrada, a los 35, 3, 45, vale, y ahí le voy a poner una pequeña entrada. Vamos a ver, si le pongo 1.000 dólares son 10.000, vale, le pongo 1.000 dólares, entraría a 10.000 dólares de mercado, ¿por qué? Porque estoy a 10X y aquí le pongo el largo, normalmente hay que poner Stop Loss y Take Profit, pero como tengo un montón en grid, no le pongo, pero si solo ponéis uno, sí que hay que ponerle Stop Loss para limitar las pérdidas, decir cuánto riesgo queréis, que veis, yo tengo aquí todo en grid para entrar, en caso de que tenga caída. Y después también le quiero poner esta última, a los 34, 500, 34, 500, y aquí sí que le voy a poner más, le voy a poner 3.000 dólares, 30.000 de mercado, vale, perfecto, pero de hecho tengo alguna ya a 34, 500, vale, 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 pues no, entonces 34, 500 ya tengo, 34, 500 ya tengo, que sería 34, 500, ¿dónde está? Aquí, ¿cuánto puse? 3.000 dólares, vale, perfecto, 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 pues eso es lo que quería, fantástico, porque es que el libro de órdenes básicamente siempre nos dice lo mismo, porque más o menos se... Ay, que se me va a escapar el precio y va a subir ya, voy a quedar con las ganas, el bajo más bajo que hicimos, 35, 500, bueno, a ver si todavía ya es que va a ser difícil. Bueno, pues ves, es que a veces te quedas corto, a veces te quedas largo, por eso yo creo que es interesante repartir el capital en varias órdenes, no dejarlo todo a una apuesta, porque es muy difícil que te llegue justamente ahí, que es lo que me ha pasado, había puesto... Bueno, vamos a ver, todavía quedan algunas horas, a ver si con un poco de suerte vamos y me va a buscar aquí el soporte de la línea de tendencia bajista, o sea, este canal alcista, digo, la línea de abajo, y bueno, pues a partir de ahí veremos, pero parece que está aguantando ahora, es que el de una hora ya está sobrevendido, todavía puede pegar un picotazo, pero por eso he puesto la de 35, 3, 45, porque es que puede ser que no me llegue. Entonces ahora mi posición actual, ayer estaba a 40% de beneficio, no vendí, estaba a 4.000 dólares, ya sabes, estoy a 598, y pues ahí me voy a quedar de momento. A ver si puedo promediar en caso de que tenga un poco más de caída, y de momento sigo largo, porque puede ser la noticia de los ETF de Bitcoin en cualquier momento. Entonces sigo alcista, y la historia es que tenemos el día 21 otra vez la FED con el meeting, ¿no? Entonces, a ver qué nos dicen con los intereses y a ver cómo reacciona el precio. Lo que sí que es cierto, el Standard & Poor's está a tope, está recientemente llegando al último alto más alto, pero no al máximo histórico, que estamos cerca, estamos muy cerca del máximo histórico del Standard & Poor's, a un 6.74%. Entonces, mira, en Monero sí que a lo mejor me interesaría comprar, lo tengo que revisar, porque creo que en Monero no tengo ninguna orden en spot. Solana seguimos con beneficios, entramos a 56, y que 2.1, por lo tanto por ahí no puedo de momento hacer nada, tengo más órdenes puestas. Pero sí, tenemos 56, 2.1, y Ethereum, 19.45, fue la última. Entonces ahora aproximadamente los beneficios los tengo aquí, 7%, 18 Solana, 2%, ¿este cuál es? De Monero, debe ser. Sí, Monero la última compra, un 2%, 12% de Ethereum y 32% de Bitcoin, de las últimas compras. Entonces, ahora la cuestión es, Cake, la cuestión es Open Orders, tengo Cake a 2.049, 48 Solana, es que el 48 lo tengo muy lejos, 17.89 Ethereum, 30 Solana, 41 Solana. Solana me está entrando unas ganas, pero bueno, lo voy a dejar así de momento, lo voy a dejar así de momento. Y tenemos todavía algunos altcoins que están a tope, Nia, Run, impresionante, los Ordinals. Esto habrá otra cosa que estudiar, los Ordinals de la Smart Chain o los contratos de, le llaman programas en Bitcoin, ¿no? Es otra cosa que estudiar, es que no vamos a dar abasto y cuando empiece el Bull Run esto va a ser la hostia. Por eso hay que empezar ya a centrarse en esto, ¿eh? Porque en cualquier momento podemos salir disparados. Ahora lo que nos interesaría para seguir alcistas es que rebotar en los 35 y volviéramos cuanto antes en los 36.375, que de hecho no hay ninguna orden gorda, solo está esta de los 684. A ver, lo voy a refrescar a ver si da tiempo en este vídeo para ver si ha habido algún cambio. Está la página web de Transcend Money, ya la habéis visto, el Order Book Live. A ver si hemos tenido algún cambio. Fijaos, ha bajado bastante los 35.345, que a lo mejor se nos escapa el precio. Lo vamos a ver. En las próximas horas lo pensé en ponerle los 36.300 aquí en el soporte de principios de año, pero al final no le puse... Uy, ahora está bastante parado. Vamos a ver cómo está el orden, el libro de... Fijaos, ahora empieza a ponerse a tiro. Mira, Monero está sobrevendido un poco. No, WIC. Bueno, mañana veré, a ver si compro más. Fijaos, hay poca liquidez en las liquidaciones, el mapa de liquidaciones. Y han entrado un montón de shorts. Se han liquidado todos los largos y entonces hay muy poca liquidez. Por lo tanto, el precio va a subir dentro de poco. Veremos si llega al final a los 35 o no le hacen falta. 35.252. Fijaos, hay poco movimiento, ahora pocos cambios en el libro de órdenes. Bueno, lo veremos en las siguientes horas. Lo veremos en las siguientes horas. Claro, es que estamos a punto ya de salir... La orden que no he visto hoy es la de los 42.000, que vienen 800 bitcoins, que es esta que tenemos marcada aquí arriba. Así que, bueno, de momento esa va a ser mi estrategia. Y veremos qué es lo que pasa con el meeting de la FED. A ver si hay alguna novedad. Los 35.227 se ha aflojado. Me gustaría ver los... Pues bueno, no estar cambiando mucho las órdenes. Esta página la vamos a actualizar, le vamos a poner también todos los altcoins. Y además que ponga el histórico del día, no solo de los últimos minutos cuando refrescas. Estas digamos que son las órdenes más activas que se han cambiado más, con órdenes gordas. 39.500. Bueno, lo vamos a dejar así. Lástima que a lo mejor se nos escapa el precio. Bueno, a ver si la última corrección. Como me repito hoy. Entonces, ¿alguna cosa más? No, yo creo que ya lo tenemos. Seguir también el... El Telegram. El Telegram, no. El X, o como se llame. Donde actualizo las últimas noticias. También pongo los vídeos y los últimos trades. Y ya está. Por hoy aquí nos quedamos. A ver cómo evoluciona. Porque muchos decían que este viernes puede ser el día donde nos den una sorpresa con los ETFs. Lo veremos en las próximas horas. Yo de momento posicionado largo por lo que pueda pasar. Y si baja, sigo comprando. Y dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis. Si tenéis algún problema con el tema del login, también me podéis contactar a través de Telegram. Tenéis abajo en la descripción del vídeo cómo podéis conectar con el grupo de Telegram de la comunidad de Transcend Money. Os deseo mucha suerte a todos con vuestros trades. Salud a Money Fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo.